¡Vamos, Liceo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Chilo! ¡Vamos! ¡Llevar la mano! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Mirad, mirad! ¡Venid! 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 No puedes seguir! Y afuera! Dale afuera! Vení perú! ¡5! ¡Luca! ¡Luca! ¡Cos piernas! ¡Cos piernas! ¡Cos piernas! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Bajamos el mate! ¡Pero, perro! ¡Perujo! ¡Pero, perro! ¡Dame, Rafa! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Muchachos, toma rato, estamos en una paja, dale! ¡Abre y tro! ¡Pero, perro! No hay que tener una buena mano, ¿verdad? Me rompe la cabeza, eh? ¡Que no va a estar mal a mano! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Vamos, esternache, dale! ¡Conberto, perro! ¡Pero, perro! Vamos! ¡Vamos un todo Adam conqueror! ¡Vamos, vamos Wildlife! ¡Madre en elimina! Me está, eh! ¡Bais delegado! ¡Pero, perro! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien salida Gustavo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡A uno! Qué bonito de ese pato Vamos a ver ¡A la izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Enasy expulsi! ¡Frement! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Uno! Vale. Vamos. Chino. Vamos a peleárselo. ¡Tres! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Dos! 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 ¡Dale Pacundo! ¡Dale Pacundo! ¡Dos! ¡Atención! ¡Dale! ¡Dos! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rocío! ¡A la CÉ! ¡Gracias! ¡Farbú! 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 ¡Gracias, Rocío! ¡Far tried and worked! ¡Vale, dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Bien Paco! ¡Bien Paco! ¡Bien Paco! ¡Bien Paco! ¡Bien Cachito! ¡Bien Paco! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Hacelo de seis, Hacelo de seis, Hacelo de seis. 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 ¡Fuera! 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 En chelo, todo tuyo, chelo. En chelo, todo tuyo. 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 ¡Vamos!